¡Vamos! A las posiciones y en este caso estamos con Rita Ollague, coordinadora de Perú Antitaurino, porque ya va a haber un debate importante sobre este tema el día de mañana en el Tribunal Constitucional y el ponente de este caso, de esta causa, es nada menos que el magistrado Ramos, Carlos Ramos, que ya ha sustentado o hecho pública su ponencia y mañana lo va a debatir el Pleno del Tribunal Constitucional. En principio, Rita, muy buenas tardes. Cuéntanos un poco, y para que la gente sepa, cuál es la posición del magistrado Ramos frente a las corridas de toros, peleas de gallos y pelea de toros. Buenas tardes, Omar. Gracias por la invitación. Sí, efectivamente, mañana es el debate, es el gran día y el proyecto de sentencia ya se ha hecho público. Lo hemos podido todos ver y estamos bastante sorprendidos porque el desarrollo de los considerandos que sustentan este proyecto de sentencia tiene, pareciera que nos diera la razón. De hecho, nos da la razón a los activistas, a las personas que estamos en contra de las corridas de toros y las peleas de gallos por ser espectáculos de violencia y maltrato animal. ¿Qué les dice? ¿Qué dice él en su ponencia? ¿Reconoce que son actos violentos? ¿Reconoce que se maltrata a los animales? Totalmente. Dice que, por ejemplo, existe el deber constitucional no expreso, pero sí derivado del derecho al medio ambiente de proteger a los animales. Si bien esto no es una obligación absoluta, pero existe. Es una cuestión ética, es una cuestión constitucional. Se reconoce que las corridas de toros son espectáculos que contienen actos de violencia hacia los animales, algo que los taurinos todavía lo han negado. Nosotros siempre hemos dicho que es violencia y ellos decían es arte, es cultura. Y bueno, siempre se han dedicado a negar una realidad que es bastante evidente. Bueno, les clavan, pues yo no soy seguidor de las corridas, pero lo poco que uno ve a veces por televisión es que les clavan, hay unas cosas. Las corridas de toros son, tiene varias fases donde se les va clavando banderillas, espadas, hay un picador que viene, es una persona en el caballo, que va picando desde el caballo al animal para ir debilitándolo. Posteriormente se le clavan unas banderillas, hasta seis banderillas, que son estas. He traído una de las banderillas, ¿no? Esta es la punta. Una punta metálica. Entonces todos estos son armas, son objetos de tortura para causar daño, para lacerar la piel del animal, desangrarlo. Bueno, pero el magistrado Ramos reconoce entonces eso en su ponencia. Todo esto que es bastante evidente, el magistrado Ramos en su proyecto de sentencia lo reconoce. Reconoce que estos espectáculos son violentos, dañan a los animales, dice también que vulneran los derechos de los niños, conforme ya lo había dicho también el Comité de los Derechos del Niño de la Ola. ¿En qué sentido, digamos, violentan a los niños? A ver, cuando los niños y niñas ingresan a las plazas de toros, que dicho sea de paso, no hay ninguna restricción, pueden entrar niños de dos, cinco, de todas las edades, ¿no? Es increíble. Lo que entran a ver es un espectáculo de violencia, de sangre, de tortura, de maltrato hacia un animal, donde no solamente mueren animales, sino también mueren seres humanos. Muchos toreros resultan gravemente heridos y pierden la vida en plazas de toros. Sí, claro. Entonces son espectáculos de sangre en vivo y en directo que los niños ven y sin lugar a dudas les causa daños psicológicos. Ya, eso también lo reconoce la ponencia Ramos. Sí, sí, también. Ya, entonces, ¿por qué en su ponencia, digamos, hace todo el argumento, dándoles, digamos, estando de acuerdo con ustedes, sin embargo, al momento de hacer su recomendación? Al momento de la decisión final, lo que dice es que la demanda de inconstitucionalidad es infundada, porque si bien es violento, si bien es algo que el Estado no debe fomentar, lo dice así explícitamente, el Estado no debe fomentar este tipo de espectáculos porque los considera negativos. O sea, ¿él considera negativos a estos espectáculos? Sí, la sentencia lo dice así, no se debe fomentar que este tipo de espectáculos se expandan, que se queden restringidos a los ámbitos geográficos donde actualmente están. O sea, el Estado no debe apoyar eso, pero sí debe regularlo y sí debe respetarlo en tanto, y este es el fundamento que da razón a su decisión, en tanto es tradicional. Ok, no los prohíbe y considera que hay, o los considera como una manifestación cultural. Sí, son expresiones culturales, creo que eso a estas alturas no es tan entredicho, es una expresión cultural, las corridas de toros, como es una expresión cultural también, y bastante lamentable muchas otras cosas como el propio machismo, existe una cultura de machismo en nuestra sociedad, de violencias a las mujeres, en fin. Entonces, expresiones culturales hay muchísimas y no significa que todas sean positivas, es decir, tiene que haber un criterio para conservar ciertos tipos de expresiones culturales, y los criterios son que vayan acorde con los valores constitucionales. Entonces, el fin supremo del Estado es la defensa del ser humano y su dignidad. Y para ti, digamos, o para ustedes en general, estas manifestaciones culturales, como las corridas de toros, van en contra de la ley que protege a los animales. Totalmente, no solamente de la ley, sino también de la Constitución, como su propia sentencia, como sus propios considerandos lo expresa. Ahora, la pelea de gallos, por ejemplo, porque en la corrida de toros es verdad, no puede haber personas que están atacando a este animal mientras se dé el espectáculo, pero en la pelea de gallos, digamos, son dos gallos que se pelean entre sí. Son dos gallos que son llevados a un recinto, un coliseo, son encerrados en este lugar, se le colocan navajas en las patas, se les enfrenta y los gallos terminan destajándose mutuamente. Y nuevamente, a este tipo de espectáculos sangrientos de violencia pueden entrar niños, son espectáculos lucrativos, hay apuestas de por medio. Entonces, igual, es algo violento. Los animales, los gallos son llevados ahí, además que se les colocan estas navajas, se les corta el pico, o sea, no es algo propio de la naturaleza. Este tipo de actos promovidos por los seres humanos nos denigran como seres humanos, son actos inhumanos, o sea, no hay justificación en pleno siglo XXI, no hay justificación ética, moral, para seguir conservando estas tradiciones. Ahora, en la ponencia de Ramos, me da la impresión, él prohíbe el ingreso de los niños a este tipo de espectáculos. Eso sí queda claro en su ponencia. Eso sí, porque ya era algo inevitable. Desde hace tres años, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU, que es la entidad que hace las observaciones al Estado peruano, si es que está siguiendo o respetando la Convención sobre los Derechos del Niño, le dijo al Estado peruano que tiene que alejar a las niñas de la violencia y la tauromaquia. Porque los niños son violentados tanto física como psicológicamente, psicológicamente cuando presencian la violencia. Y físicamente, porque es increíble, pero en el Perú existen escuelas taurinas, donde a los niños se les dan armas como estas, se les dan a niños de 7, 8 años y se les enseña a matar. ¿En qué países está prohibido las corridas de toros? En casi todos los países del mundo. Solamente 8 países en todo el mundo es legal matar, torturar animales por diversión y por espectáculo. El Perú, lamentablemente, somos uno de esos países. Y entonces, lo que nosotros pedimos al Tribunal Constitucional del Perú es que el fallo sea declarando fundada esta demanda, que no nos condene al retraso moral. Nosotros necesitamos ir civilizándonos en un sentido de ir dejando atrás toda expresión de violencia. Ahora, ¿pero qué es lo que esperan ustedes del día de mañana? Mañana se va a dar el debate. Ya está esta ponencia puesta del doctor Ramos, donde, digamos, entiendo lo único que les satisface a ustedes es el hecho de que se prohíbe el ingreso de los niños, pero no están de acuerdo con los puntos de que se siga manteniendo esta tradición. No solamente se mantiene, sino que lo que expresa este proyecto de sentencia es que el debate de que si debería seguir conservándose las corridas de toros debe darse de aquí a 20 años. Es decir... Patea, patea la cosa para después. Para 20 años. O sea, no es tanto el patearlo, sino es una protección. Nosotros lo vemos como un blindaje a las corridas de toros por 20 años. En los considerandos dice, el Estado no debe fomentar y no protege este tipo de actividades. Sí las regula, sí las considera legales, pero no debe fomentarlas. Y luego dice, el debate debe ser... Un nuevo debate sobre este tema debe ser en 20 años. ¡Guau! Entonces, me imagino que ustedes esperan que los magistrados, son siete en el TC, rechacen la ponencia del magistrado Ramos. Atendiendo a la lógica de todos los considerandos, al desarrollo lógico de esta sentencia, debería ser así. Pero eso, digamos, ¿qué va a implicar? Porque si los magistrados rechazan esta ponencia, ¿tendrían que volver a presentar otra acción de inconstitucionalidad? No, simple y llanamente que declaren fundada la demanda que se ha presentado. Perfecto. Que no haya ningún tipo de excepción a los actos de violencia. O sea, la violencia debe ser erradicada, no debe existir excepciones, no debe existir privilegios para grupos pequeños de ciudadanos que sigan ejerciendo violencia hacia los animales de manera impune. Perfecto, Rita. Muchas gracias por estar acá. Mañana vamos a ver qué es lo que define, o vamos a escuchar en realidad, la ponencia del doctor Ramos y el debate que se dé en el Tribunal Constitucional. Rita Ollague, coordinadora de Perú Antitagorino. Nos vamos a una pausa, venimos con más.